Guillermo del Toro está en Guadalajara con sus monstruos, el cineasta tapatío que ha ganado todo lo que un mexicano puede ganar en su ramo. El Ariel, el Goya, el Globo de Oro y el Oscar. El mismo que impulsa nuevos talentos y que en sus tiempos libres se pone a hacer la chamba del gobierno, porque México. Como cuando se ofreció a pagar los boletos de avión a Sudáfrica de 12 integrantes del equipo mexicano de Olimpiadas Matemáticas para que no se quedaran fuera de la competencia por falta de dinero. ¿O como cuando pagó al hotel de la selección femenil de hockey sobre pasto para que no las echaran del lugar porque la Conade no puso la lana? Sí, además de talentoso, Guillermo del Toro es un tipo generoso. Y ahora nos da la oportunidad de asomarnos a su universo creativo en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. En esta exhibición podemos ver desde los luchadores y cómics que lo acompañaron en la infancia, pasando por obras de artistas que lo inspiraron como Lovecraft, Juan Rulfo y José Clemente Orozco. Todo el universo de Del Toro metido en los 1800 metros cuadrados del Musa, que bajo la curaduría de Eugenio Caballero se convierten en ocho salas temáticas de arte y fantasía. Una exposición que hay que ver y punto. Casi dos horas de recorrido guiado donde los asistentes tienen la oportunidad de entender el origen de las obras más importantes del cineasta y asomarse a su vida cotidiana con la réplica de la Bleak House, la casa donde Del Toro vive en Los Ángeles. Encontrarás cosas que saciarán tu hambre de fanático. Guiones originales corregidos a manos, bocetos y un montón de material al que normalmente no se tiene acceso. Y por si fuera poco, Del Toro está dando recorridos personalmente a grupos escogidos por azar. Así que quién sabe, igual y te toca hacerlos afortunados. Pero da igual si eres fanático del cine o no. Guillermo Del Toro es un mexicano chingón. De los que se brincan las trabas. De los que hacen lo que sea por lo que les apasiona. Hay que ir al Musa y dejarse inspirar por los monstruos de Del Toro. Y lo mejor, tenemos boletos para que vayas. Checa la dinámica aquí arriba.